¡Suscríbete al canal! 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 ahorita mismo es buscar hadas por este, digo, hadas endermans por esta zona esa es nuestra única misión en este mundo ya me vuelvo a transformar porque sabía que ese escaleto me iba a disparar y no tengo ganas de morir porque el murciélago puede ser proyectado pero a la vez bueno, a ver amigos murciélagos, digo murciélagos, amigos vampiros, defíndanme, no me defienden ¿verdad? supongo que, bueno, chocobos ah, ostras me acuerdo que he perdido una montura ahí tenemos al dragón que de momento le dejamos en paz, ¿sabes? que cara porque iba a invisibilidad ¿eh? escúchame, porque esa araña tenía invisibilidad estate en paz entonces era zona 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 de chocobos madre mía, no la así que claro, ahorita mismo me va a pegar lagazos porque estamos explorando zona nueva como ven en el minima para arriba entonces va a ser normal que pegue el mini lagazos así que, sí entonces, perdón, si de escuchar la música del fondo pero es que acaso se están poniendo la música mira, aquí hay caballos madre mía, aquí hay de todo mira, ahí tenemos un templo del astral a lo mejor ahí encontramos una solución para nuestra para nuestros problemas lag lag, joder eso yo se me viene a atacar, ¿no? ¿cómo que huye, no? joder, es que odio lag porque es que literalmente casi no puedo explorar por culpa de lag mira, aquí tenemos el cofre Dios, que lag ok, tenía todo esto para nosotros mira, un pergamino supongo que esta constelación ya la tendré porque no me puso nadie que haya descubierto una nueva constelación eso es del astral supongo que nada más hay un cofre porque ya he investigado otros normalmente me han salido un cofre así que pensaré que no me voy a hacer un cofre me voy a ir lag porque me estoy volando rápido me quito ya el modo murciélago no quiero que se me explote la PC gracias corre y aquí me hago humano humano vampiro bueno, sería lo mismo o sea, me hago persona bueno bueno, mira por lo mismo sea pensaba que lo choco vos iba a tardar tiempo en encontrarme otro igual pero no, mira madre mía que lag eh, que carajo ¿qué es eso? eso es bueno ¿qué reyes es eso? ah, ok, ya sé que es creo que eso es un grifo, ¿no? ¿a cuántos FPS voy a todo esto? 0 FPS ah, yo creo que lo voy a bajar un poco la cosa de esta pero es que ayer me iba bien supongo que cuando estoy grabando le tengo que bajar los FPS entonces supongo que ya si he bajado era mejor, ¿no? supongo ojo, espérate 6 de 1 a ver, a lo mejor tengo que esperar que cargue y yo qué sé, ¿sabes? ok o sea, mira que ahorita que estaba grabando no me iba tan mal no, se está laggiando más se está laggiando más lo voy a poner otra vez a 9 que a 9 era donde lo tenía la música la necesito bajar es así que si la bajo no sé si ustedes la escucharon pero yo, vamos le sobra perfecto bueno, tampoco es que la haya escuchado tanto ojo, ¿qué es esto? a ver, esperen a ver ok ¿esto qué es? ok, yo ya tengo una de estas mesas voy a investigar estos cofres porque siempre en estos cofres me suelo encontrar gemas supongo que esto será decorativo o algo por el estilo a ver voy a cerrar esta puertita voy a tener que chuparme a unos cuantos, ¿eh? a ver a ver, tú bueno, esta es mujer tú hay un vampiro acá afuera a ver, tú sigues tú y si me va a serenar el bote bueno, no lo voy a matar ni más porque ya me lo llenó la descomplió con su parte del trato me llenó la botella de sangre uh, la, la espérate a ver ojo cinco corazones no, gracias ok, cero corazones bueno, adiós ojo, espérate broma quita, quita, quita chica quita, quita, quita me cago follow me no me jodas bueno bueno, 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 bueno como no has muerto miren, chicos me la quedo ahora la cosa está que tenemos que ir a casa y nos vienen persiguiendo tres creepers no, no te lagues no te lagues ahora no te lagues ahora por favor que me persigue tres creepers su madre me tengo que poner abajo del el árbol este ¿sabes? viene un esqueleto corre no me traje el ataúd me lo tuve que haber traído no hostia no pasa nada no pasa nada ok, estamos en un tipo de bosque así que no no me preocupo de mucho vamos para acá antes de que me dé débil y nausea ok ¿qué tan lejos estoy de casa? madre mía está en mapa balaja ok, nota jamás poner tantos mods en un mundo bueno muy pronto me va a llegar una memoria rama así que de momento su madre no, no, no me va a pegar esto va a doler ahí está vamos ok, chica quédate bien quédate conmigo y sobrevivirás ¿qué pasa? ¿qué pasa? ok, tengo que ir todo recto ah, claro ya sé por qué no sé qué acabo de tocar es que creo que la acabo de liar en algo no sé en qué pero bueno joder odio este lag este lag me mata bueno el lag o el sol ok, acá abajo perfecto perfecto vente chica vente que verás ¿náusea? ¿me va a dar náusea seguro o no? joder, necesito comer algo no, no quiero chupar la chica ¿me está siguiendo? sí perfecto, perfecto, perfecto veo ok, 300 metros vamos que llegamos no no abajo, abajo bueno me muero muero, muero un animal ya necesito un animal mira aquí acá en mi abajo me pone que hay como 3 3 animales ok, 3 cerdos 3 cerdos me basta me basta me hago en todo bueno ya luego puedo conseguir más ¿sabes? perfecto vas a rápido a curarme perfectamente ok, aquí, aquí aquí nos detenemos ¿a cuántos metros estoy? tronco no tengo ni idea a ver corre corre, corre, corre corre mira, aquí tenemos unos cuantos cerditos los puedo devorar aquí no puedo que estoy en sol ok, aquí ahorita no me da igual transformarlos perfecto ok, nos detenemos que seguir de frente y estamos a 210 metros uff no encima hay agua ahí ok, tenemos que dar la vuelta dar la vuelta con cuidado sombra, sombra ya sombra ya ok, me dio debilidad ok, ok no me da donde usa todavía abajo del árbol ok, o bueno esto va a ser camino largo corre, corre, corre corre aquí corre, corre aquí ahí no, acá perfecto, perfecto madre mía la sangre que tienen las vacas ok, pensaba que la iba a transformar pero no ok, aquí me cubren estos arbolitos me voy para acá me voy para acá chocobos yo no me alimento de chocobos veo mi casa bueno, veo la del cielo acá árbol ah, de momento es lo que hay la casa del cielo y la casa que estaba subterránea ok, me quedo aquí para que no me no me dé daño ok, medio nausea y medio debilidad ok entonces vamos por acá hombre ya o sea ya llegamos de cierta manera perfecto y por aquí bajamos vente perfecto y la voy a poner acá entonces aquí te doy localizaciones espérate esta de aquí localizaciones jugar ok perfecto y encima que se termina esa cama toma aquí abajo joder bueno, espérate esto va a ser muy simple es que ahorita mismo me da igual el carbón va a ser muy simple esto ¿sabes? mira regalo toma 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 ¿cuántos corazones? 50 joder aquí necesita más ¿no? dice venga esta vez hierro a ver toma 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 ok lo tenemos entonces ahora si le doy voy a quitar esto voy a hacer esto y voy a hacer esto entonces supuestamente mire que supuestamente esta cosa se hacía así entonces ahí estamos joder perdón pero es que de verdad voy a ver si está grabando bien todo otra vez no lo puedo ver perfecto por ejemplo no puedo mutearme ahí pero es que literalmente a ver ahorita mismo estoy viendo si se está grabando bien el audio ojo a ver tronco solamente necesito saber si está grabando bien el audio ok creo que si se está grabando bien a ver un dos tres ok si se está grabando bien ok entonces ¿en qué estamos? ah si veamos venga lo tenemos entonces ahora se lo damos quítate libro de recetas nosotros ya estamos madre mía te quiero madre mía chicos y así es como se liga a ver eh si la beso no le gustó no le gustó ¿verdad? ok eso le gustó le gustó a ver un abrazo espérate no me va a dar donde estoy madre mía chicos nos vamos a despedir en el video de hoy si es perdón 2.0 pero y como está bien chicos tenemos a una esposa ya tenemos creo que es más alta que yo ¿no? espérate es más alta que yo me cago bueno da igual así como chicos me despido y adiós 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 bye bye